El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría, es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señorará, mas la neligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha casado. Pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte.